Buenos días, usted se ha comunicado con la línea única de la Fiscalía General de la República. Inmersa en el plan de prevención ante la situación epidemiológica en la isla, la Fiscalía General de la República en Granma potencia sus servicios y vías de comunicación online para minimizar la presencia de ciudadanos en las sedes municipales y en la provincia. Tenemos, como hemos informado en otras ocasiones, varias vías de comunicación e interacción para plantear lo que interese a través de estas vías. Tenemos correos electrónicos, tenemos portal web de la Fiscalía General de la República, el bastante divulgado número en línea única de la Fiscalía General de la República, que igualmente en la provincia es atendido por fiscales muy profesionales del departamento provincial, o sea, de este departamento de atención a los ciudadanos. Tenemos un buzón del ciudadano en los exteriores, en el exterior de cada una de nuestras sedes de la Fiscalía, tanto en los municipios como aquí en el nivel provincial, o sea, tenemos garantizada la atención a los ciudadanos por estas vías. No obstante, quienes por imperiosa necesidad decidan llegar hasta el órgano durante la actual contingencia sanitaria, recibirán las orientaciones pertinentes. Las personas que lleguen hasta nuestras sedes, se les va a entregar una boleta de notificación con todas las vías de atención, pero no serán atendidas presencial. Incentivar el aislamiento social como eficaz medida frente al nuevo coronavirus COVID-19 es posible en Cuba desde la informatización. Las opciones disponibles garantizan la vitalidad de estas prestaciones y a la vez la protección al ciudadano. Sucel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.